Entre la colectividad se citan nombres de ciudadanos que estarían terciando en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Entre ellos se nombra que su persona sería candidato, candidata a la alcaldía del Cantón Girón. Con fines comunicacionales, ¿me podría confirmar o negar lo que se manifiesta? De ser su respuesta afirmativa, ¿por qué tienda política participará? Las respuestas las presentamos a continuación. El abogado Cristian Ochoa dijo mediante llamada telefónica que está en firme su candidatura para la alcaldía de Girón, pero la nominación definitiva se daría cuando se cumpla un proceso de primarias exigidos. En un mensaje anterior dijo que existe la actual normativa referente a la participación de porcentajes de hombres y mujeres. Ochoa no respondió a la consulta de por qué partido político terciaría. La ex asambleísta por el Azuay Liliana Guzmán, mediante mensaje de texto, dijo Estamos en procesos internos de primarias, por lo que en su momento informaré lo que corresponda. Mi eventual candidatura y la organización política por la que podría participar se resuelve esta semana. El ex concejal Rodrigo Coronel expresó Un partido político ha propuesto mi nombre como candidato a la alcaldía, pero pienso que debemos dar paso a nuevos líderes. En consecuencia, asegura que no será candidato. El presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Jairo Naranjo, dijo que En esta semana se define mi participación entre miércoles o jueves le daré a conocer. Se podría decir que sí, solo que en el proceso de primaria se decidirá si mi participación es para la alcaldía o concejalía. No dio a conocer el partido político. El arquitecto Juan Alvear vía telefónica respondió que efectivamente está en firme su postulación para la candidatura a la alcaldía de Girón, pero habrá que cumplir protocolos señalados por el CNE, como son las primarias. Él postularía por el partido Izquierda Democrática. El ex candidato a la alcaldía y actual asambleísta alterno Johnny Tapia también consta entre los posibles nombres. Él manifestó que no está de candidato. La ex alcaldesa Marta Jiménez vía telefónica hizo conocer su posibilidad de postular su nombre como candidata a la alcaldía de este cantón. Dijo que en los próximos días se tomará alguna resolución final. Su postulación será con el movimiento Participa. Vía telefónica, el ex alcalde Jorge Duque nos manifestó que efectivamente es precandidato y que en los próximos días cumplirá los requisitos del Consejo Nacional Electoral para efectivizar su postulado a la alcaldía gironense. Su movimiento es Unidad, Progreso y Democracia, lista 101. El nombre de la ex candidata a alcaldesa Verónica Arevalo también suena como posible candidata, pero no ha sido posible comunicarse con ella hasta el momento del cierre de edición. La psicóloga Karen Quesada nos ha manifestado vía WhatsApp. La verdad no se ha concluido nada, así que no le puedo confirmar la noticia. Muchas gracias. Sobre la posible candidatura y auspicio de movimiento Partido Político no ha respondido. En los próximos días se espera mayor actividad en los partidos políticos para postular candidaturas y de hecho habrán otros nombres que en la actualidad se desconocen.